pura vida gente es un gusto estar aquí con ustedes soy beru bienvenidos a un nuevo origen pokemon este sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeos pero bueno cosas de mi vida personal me han tenido algo ocupado y también en celda pero bueno en fin este esta vez les traigo un origen especial que eso como había dicho antes de dejar de subir videos hace un tiempo que iba a ser los nuevos orígenes que era este con toda la línea evolutiva para así abarcar los dos o los tres como que sean de dicha línea y que sea más más fácil ver la relación ver los cambios ver por ejemplo cambio estatura que suele ser algo algo curioso de ver y ver también en lo que cambia la personalidad y otras cosas ok entonces como ya vieron el título esta va a ser de winpot y gollizopod que fueron los que gollizopod fue el pokemon del último análisis que subí empezamos con winpot por supuesto este la etimología de este común viene de win que significa débil o cobarde muy claro con su habilidad y podo que significa pie que es un sufijo que se usa en la ciencia para nominar a los crustáceos y bueno está más relacionado con lo que está basado el pokemon que lo explicaré más adelante en el vídeo y para que entiendan un poco mejor ok este winpot es conocido como el pokemon udiz o udiz o udiz o udiz o ya no sé yo creo que ya está mal escrito no sé es la cuestión es que es un cobarde así siempre como bien lo dice el nombre entonces con cualquier cosa se puede asustar por esto está esta categoría por así decirlo tiene una altura de 0.5 metros es decir medio metro por supuesto midiendo por ejemplo de la frota de la boca que sería como esos tres ahí dientitos por así decirlo a la cola no es que es así de alto y después viene a lo largo no los pokemon normalmente se miden era del principio del pokemon hasta el final como por ejemplo este por ejemplo medir un cerperior este se mide a lo largo y no es sencilla cuánto que tan alto queda en comparación con uno cuando se enrolla aclaró esto porque lo voy a seguir incluyendo en los análisis y para que éste también lo sepan pesa 12 kilos es decir es bastante pesadillo pesar de que es medio medio metro lo que mide no es tan no es tan grande pero pesa 12 kilos que pesa su bueno es pesado al saldo ok en windput lo que hay que destacar este es eso que es un poco muy cobarde tenemos le tiene miedo muchas cosas por lo tanto siempre está muy atento al entorno a los sonidos y aquí por allá entonces con cualquier sonido o cualquier cosa que lo asuste sale corriendo y desprende un líquido que es vemos un fuerte aroma para ellos para alertar a otros limpos que es digamos que es peligroso andar por ahí o que viene algo de peligro para alertarse entre ellos curioso es que es curioso valga redundancia es decir si uno se queda muy quieto o un poco así se queda muy quieto este posiblemente se acerque para para verlo o así claro que el mínimo movimiento va a salir corriendo entonces es lo mismo otra cosa muy importante que aclarar de windput es que se alimenta básicamente cualquier cosa es decir lo que encuentra se lo come entonces en las playas y así suele ser muy bien visto porque limpia mucho mucho el mar y la costa la mantiene un poco más limpia porque se come toda la basura todo 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 lo que encuentre se lo come por eso es que por andar en comiendo todo y cualquier cosa hay veces que lleva cosas preciosas por ejemplo este en poco un solo y luna los 20 cuando no nos encuentra batalla o los trapas no importa en ocasiones dejan pepitas o cosas por el estilo lo malo de eso es que es muy perseguido daba es de muy perseguido por poco como como murkrow que le gustan las cosas brillantes o cazadores y busca tal vez busca tesoros que quiere atraparlo para algún punto de ensino sino lo que llande entonces eso es lo único malo con el pobrecito bien pues y tal vez eso a eso se debe a que su naturaleza sea cobarde a que lo han perseguido muchas veces entonces tal vez se siente ya amenazado por naturaleza ok hasta aquí llegamos con windput vamos con gollizopod pues lo primero que hay que ver es que gollizopod mantiene un mismo patrón de colores pero cambia totalmente en lo físico bueno primero vamos a la etimología viene la palabra goliath es decir goliath el de la biblia el de aviv goliath este por lo grande supongo y lo intimidante que es y isópod que es un isópodo esto un isópodo mejor lo explico ahorita que bien que ya viene que voy a explicarlo así con una imagen de uno real para que se quede un poco más claro básicamente es un crustáceo pero ahorita se les dañó este pokemon es conocido como pokemon blindaje por razones obvias y se puede ver por ejemplo en las zarpas de las garras bueno en las manos que tienen son garras este lo que tiene parece lo que son escudos tiene la parte de arriba digamos que detrás de la cabeza se podría decir tal vez la nuca tenemos el cuello está protegido por esas placas que son placas óseas parece en la espalda también y tiene también en las piernas y en ese apéndice tipo tapa bravo que lo protege también de estas áreas este hizo de goliath el sopo tiene una altura de dos metros es sumamente alto crece tenemos el cambio de de medio metro a dos metros a la hora de la evolución es bastante significativo y en especial con el peso porque goliath el peso pesa 108 kilos a qué se debe esto al menos lo deduzco yo así porque la verdad no recuerdo si en algún momento lo llegan a aclarar en algún lado pero a esas placas que tiene ahí protegiéndolo y por lo tanto por lo que hace llamarlo el pokemon blindaje esas placas óseas deben de ser sumamente pesadas por eso este hacen que el pokemon pese tanto eso explica también el porqué goliath el sopo a pesar de que tiene unas piernas que se ven fuertes y que podría dar la impresión de ser una vez un poco rápido este es tan lento porque lleva mucho peso encima esto también es el porqué es tan tiene tan buena defensa física por en sí esa ese blindaje esa protección que lleva encima ok con goliath el sopo lo primero que hay que resaltar es que sabe usar muy bien esas garras que tiene es tan tan bueno que puede partir el agua o el aire con un golpe sin problema alguno también las los apéndices bueno las patas que tiene este debajo de la boca son las que suele usar para agarrar cosas porque digo lo que no agarra no va a poder entonces él usa esas esas cuatro patas que tiene debajo de la cabeza para alimentarse y para sostener cosas durante la pelea es muy bueno usando todas las seis extremidades es decir las dos piernas las dos garras y las cuatro este patas por así decirlo esas patas pequeñas entonces es muy es muy de cuidado porque por ejemplo imaginemos que está peleando contra un poco común de un tamaño similar lo puede sujetar con las garras y con las patas puede hacerle con las patas que tiene abajo de la cabeza puede hacer cierto daño entonces imagínense un mundo en el que no sea como es el juego sino que sea de verdad este es un poco común sumamente peligroso y de tener cuidado suele habitar en el fondo entre las cuales vemos en las cuevas en el fondo del mar y tiene una actitud de decir contemplativa es decir no le gusta meterse en nada ningún problema ni nada por el estilo tal vez debido a eso continúa manteniendo esa habilidad que su vida sigue teniendo a pesar de ser desde un una personalidad tan imponente y tan poderosa y un gran ataque una gran defensa como las tiene que pero igual forma cuando se vea muy amenazado suele huir y no suele quedarse a pelear entonces esto si se mantiene de su preevolución básicamente esto es todo lo que hay que decir aclaro también que a mí me encanta el diseño es excelente y creo yo que si me lo topara en persona debe ser demasiado intimidador verlo tener que verlo la mayoría de las personas lo veríamos hacia arriba y daría mucho miedo entonces ahí se entiende el porqué el ataque escaramuza que en español no me gusta el nombre me gusta más en inglés que es first impression es decir primera impresión porque el hecho de que tenga prioridad y que se puede usar sólo apenas sale se debe a que Golisopod es tanta la presencia que hace que asusta al pokemon entonces le permite a Golisopod de atacar primero a pesar de ser tan lento entonces para es por eso ese ataque es exclusivo y sólo de él ok ahora vamos a los hisópodos como pueden ver aquí están Golisopod y Wimbot porque lo que quiero es compararlo con esto esto es un hisópodo sé que son raros como super y super mega cucaracha pero eso es un hisopodo es de la familia de los crustáceos más o menos es decir digamos ahí como ven aquí en la información que tengo hay como diez mil especies es decir es sumamente de este variado entonces hay muchos tipos esto es un hisópodo gigante que es en el que está basado con el hisopodo cambio Wimbot está basado con un hisopodo más pequeño la mayoría son pequeños en realidad muy pocos son gigantes este si no me equivoco pero la verdad es que no sé y posiblemente algún análisis después de esto si no me equivoco Kabuto está basado en algo similar pero del del pariente más antiguo de este como pueden ver aquí este existen estos los hisopos existen desde hace 300 millones de años y siguen existiendo esas cosas existen ahí y habitan en el fondo del mar también algo curioso es que se les ha visto se les ha visto enrollarse y hacerse como una bola entonces es curioso pero por si tenía una duda es en esto en lo que está basado estoy buscando imágenes y la verdad no me costó mucho encontrar esta y si ustedes pueden ver la parte de los ojos es idéntica o muy parecida a la de el hisopodo entonces no me extrañaría que en esto en este específicamente este espécimen sea que están basados ellos dos porque se pueden ver también la parte de la cola se parecen mucho a la cola de Wimbot obviamente lo único que si no tienen los digamos bueno Wimbot no sé porque en Wimbot nunca le he visto la parte de abajo pero el hisopodo que tiene seis extremidades este los hisopos se dividen como en ocho segmentos y cada segmento tiene un par de patas es decir tiene 16 patas si no me fallan las cuentas sí y es decir tiene demasiadas patas pero es lo que hicieron representar en Wimbot con esas cuatro extremidades que tiene abajo de la cabeza para hacer mostrar más la cantidad de patas pero como pueden ver esto es este ellos son marinos y terrestres los los hisopos igual que Wimbot y pues no nada más que decir ah bueno lo del isopodo de igual isopodo es en base isopodo y el podo si en Wimbot también supongo que debe tener mucha relación con el isopodo por el sufijo científico sólo para aclarar esa parte de la etimología que la dejé este como al aire pues bien esto es todo el origen Pokémon de estos dos Pokémon que son bastante curiosos son a mí me gustan mucho me gustan a mí de cuando voy a Wimbot no me llama mucha atención pero igual isopodo me enamoró este es un Pokémon que intimida digo yo me imagino caminando a la par mí en el mundo Pokémon y no creo que nadie me haga nada costaría mucho entonces es un Pokémon que a mí me gusta mucho lo crié y lo tengo para un equipo lo tengo ahí con con cierta estrategia no tan lista así que ya cuando si me pongo a grabar en combates posiblemente lo lo vaya a enseñar pero igual forma todavía tengo que crear el resto del equipo entonces no he podido este ni siquiera combatir mucho pero bueno en fin con el origen este este es mi disculpa por no haber subido videos últimamente voy a tratar de subirlos más y espero que les haya gustado que haya aprendido algo este ya sea del mundo real como si somos o del mundo Pokémon y bueno me pueden dejar un like un comentario compartir el vídeo suscribirse me eso me ayudaría mucho para seguir animarme más y bueno gracias y hasta la próxima